Para esta clase lo que vamos a ver es el tema de números aleatorios en Hub. Bueno, acá yo me creé un proyecto, me creé un paquete controller y me creé un main, para probar esto. Bueno, y pusimos un escáner para poner un ejemplo. Vamos a ver el tema de números aleatorios. Lo primero que tienen que hacer, aquí vamos a abrir el PDF, donde está, aquí. Bueno, tenemos dos formas de hacer los números aleatorios. Uno usando la clase mat, y usar el método, método random. Ustedes venían viendo ya el tema de métodos, métodos con retorno, métodos boy, métodos con string. Bueno, ahora hablamos gente de métodos. Siempre que vean esos paréntesis acompañados de un nombre, están hablando de un método. Entonces, la clase mat, hagan de cuenta que es una pelotita, mat. Y dentro está el método random. El random me sirve para generar números aleatorios. Y luego tenemos otro, que es la clase random, que también hace lo mismo. Pero genera números aleatorios. Los dos generan. Vamos a ver la primera. Vamos a ver cómo lo podemos usar. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo, eso se lo dejo para que lo lea. Vamos directamente a los ejemplos. Miren, si usan mat random, devuelve un número entre 0 y 1.0. O sea, un número real, doble. Excluido el último valor. O sea, si vos tenés de 0 a 1.0, sería ¿qué? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Sería 0.9 y hasta ahí. Porque el 1 no va. ¿Estamos de acuerdo? Excluye a ese número. ¿Bien? Ahí dice, ahí, bueno, tenemos paréntesis y paréntesis. ¿Cuántos parámetros recibe el random, entonces? 0, 1 o ninguno. 0, ¿no? Si ven los paréntesis solo, 0. ¿Está bien? ¿Qué devuelve dos puntos? ¿Qué? Doble. ¿Sí? Ahí está chiquito. Bueno, doble. Bien, ahí está. Es como que estamos llamando un método, que ya obviamente está creado. ¿Pero dónde estamos guardando el resultado este? La variable número, como lo hacíamos con los métodos return, ¿se acuerdan? Por eso hacíamos muchos métodos que devuelvan, que no devuelvan con el void, ¿sí? Bueno, este es uno que devuelve. Y eso que devuelve se guarda en una variable cualquiera del mismo tipo. Le devuelvo manzana, tipo manzana. Le voy a imprimir y vamos a hacer un siso y vamos a mostrar la variable número. Guardemos los cambios y ejecutemos. Ahí está. Bueno, esto está por aquí. Lo voy a correr por otro lado. Sí, te lo voy a correr por acá. ¿Eh? ¿Dónde está? Vamos a cerrar esto. No sé por qué se fue ahí la consola. Eh, bien. Ahí está. Esto lo voy a poner abajo. Acá. Ahí. Esperá que lo veas. Perfecto. ¿Vieron? Ahí está el número. ¿Sí? Un número aleatorio. Cada vez que ejecuta la aplicación se genera un número diferente. Ejecuten, ejecuten. ¿Vieron? Que va entre un rango entre 0 y 1. Pero o sea, nunca te va a dar 1 porque dice que está excluido. El método no te genera el 1. Se excluye el 1. Es más, lo leen aquí. Ahí dice, bueno, ta, ta. Les, ta, 1.0. O sea, menos ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Como una vez mismo substring, ¿se acuerda? Substring era el primer parámetro. Bien. Va correcto. El segundo se le resta 1. Si vos ponés 7 era hasta 6, digamos. Bueno, esto también pasa lo mismo. El 1 nunca te lo va a generar. ¿Estamos de acuerdo? Devuelve un doble, ¿no? Hasta ahí. Vamos a ver qué más. Bueno. Acá lo que hicimos solamente de un for y generar varios números aleatorios. Lo pueden hacer aquí también ustedes. Vamos a hacer un poco más chico. Vivo. Quiero generar varios números. Bueno, lo haríamos dentro de una estructura repetitiva. Como ustedes ya lo saben. Ya saben crear estructuras repetitivas. Así que sería a este for. Lo vamos a achicar. Lo vamos a hacer un poco. Acá abajo. Estoy generando solamente un for. Que recorra desde un valor desde 1 hasta... ¿Qué? Vamos a hacer 3 números. Sí, hasta 3. De 1 hasta 3. Y de ahí quiero que genere un aleatorio. Lo guardo aquí y lo muestre. Aleatorio, lo guardo aquí y lo muestre. 3 veces. Serían 3 números en pantalla. Ahí tienen 3. Perfecto. Sí, son diferentes obviamente. ¿Después qué vemos? Bueno, ese es el más raro. Vamos a ver qué más. Dice. Generar valores desde 0 hasta un valor final. ¿Sí? Por ejemplo. Si yo sé que aquí me da un número entre 0 y 1. Excluido el 1. O sea, sería hasta 0.9. Si lo multiplico por algún valor, va a ser desde 0 hasta qué valor. Hasta ese valor. Pero excluido también. Pónganle cuál es el último número que me daría math random. Seguro el último. El último sería 0.9. ¿Qué no? 0.9 el último. Pónganle. Ahí. Antes de llegar al 1.0. Por ahí se excluye este. Este no se va a generar nunca. Hasta ahí llega lo máximo que va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si yo lo multiplico, ponele por 3. ¿Cuánto me daría ahí? Hasta 2.9. ¿Ah? 2.9. 2.9 por ahí tiene que llegar. ¿Sí? Se va a excluir el último. ¿Sí? Igual lo probemos. Bien. Acá tiene un ejemplo. Bien. El valor final es 6. Entonces sería de 0 menos el 6.0. ¿Sí? O sea, vamos a poner. Solamente multiplicar el resultado. Apliquemos por, por ejemplo, por 3. Digamos que no da. Entonces lo que me da el doble, lo multiplico por 3. Sigue siendo doble, así que no hay ningún problema. Vamos a guardar. Ahí está. Siguen generando números. Pero fíjense, ahora cambia 2. Tienen decimal acá. ¿Vieron? Ya el rango se amplía desde 0 hasta ese 6. Excluido el 6. ¿Ve? 0, 1, 2. Depende del aleatorio que te dé. Está bien. Excluido el 3, digo. El 3. Sí, estamos trabajando con 3. Excluido el 3. Bien. El ejemplo dice 6. ¿Se entiende ahí? Bien. Vamos a ver otra cosa. Ahora, ¿qué pasa, profe? A mí no me sirve esto. A mí tampoco me sirve esto. Me interesan los números. Eso entero, nada más. Para eso, podríamos decir, a todo este resultado lo vamos a convertir, como es doble, ¿no? Esto está doble. Está un número con coma. Entonces, yo digo, lo puedo usar algo que se llama parseo-casteo, que es convertir todo lo de la derecha a un tipo de dato entero. ¿Sí? Porque esto es un número, sí. Lo puedo convertir a, o truncar a un entero, sí. Parseo-casteo le llamamos. ¿Sí? Entonces, todo esto transformarlo en entero. Y entonces aquí, esta variable, acá la vamos a cambiar. ¿Sí? Como esto ya sería un número, es más, lo ponemos en paréntesis, miren, ahí. Esto lo encerramos en paréntesis. Primero encierren en paréntesis. Ahí. ¿Sí? Entero. Y entonces esta variable ya no sería entera, lo vamos a convertir. No sería doble, sería int. Número. Ahí está. Cambiamos número. Y ahora van a ver cómo se generan números. Es más, lo pueden hacer. Este cambia en a 10. Ahí. Tenemos 10 números. Vieron, ponemos un rango más amplio. A ver, 6. Desde 1 hasta 5 el máximo, sí. No, nos dio 6. El 3. Nunca ven el 6, ¿no? No están viendo el 6, el 6. A veces se ve el 6, bueno. No, no está, vieron. Nunca genera el 6. Bueno. A ti saben entonces cómo convertir ese random a un número entero. Sacar solamente la parte entera. ¿Sí? Lo que vamos acá. Bueno. Ahora, lo más interesante siempre en los parciales de esto es generar rango de valores entre un cierto valor. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos el ejemplo que dice que genera math random 6 más, por 6 más 5. Eso se guarda el número y ahí está. Genera un 9. ¿Pero qué significa poner un 6 y un 5? 6 y un 6. Bueno, hay que hacer una formulita ahí para darse cuenta. ¿Sí? Miren. Por ejemplo, si el valor final es 10, saben de cuánto ustedes quieren generar hasta el número 10. Por ejemplo, ahí al 10. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A este 6 lo ponemos acá. ¿Sí? Más, acá un número y acá menos 1. ¿Sí? O sí le vamos a restar 1 al número. ¿Sí? Hagamos la formulita, a ver. A ver si nos dan los números. Hagamos esta formulita. Lo vamos a copiar acá. Ahora queremos generar entre un rango de número, ¿no? Un rango de número. Miren. ¿Cómo haríamos? Miren. Si acá el 6 sería este valor, ¿no? Este lo podemos poner valor, valor y. O a le pongamos. ¿Sí? Este le pongamos a. A. El menos 1 si va, este 10 sería el valor final. O sea, hasta dónde quiero generar número. Bueno. ¿Sí? Acá no se pone todavía. Y acá era más 5. ¿Sí? Más 5. ¿Después puedo entender? ¿Ah? Bien. Bien. Bueno, vamos a retomar esto, ¿sí? Ahora vamos de vuelta. Acá. Bien. Bueno. Acá dejemos el 6 como estaba. ¿Sí? Vamos a copiar los formulitos de vuelta. Bueno. Este 10 igual a 10 es el valor final. O sea, yo lo poné BF. ¿Sí? Es el valor final que yo quiero. Quiero que sea hasta 20, hasta 30, 50, no sé. Bien. Acá. 6 lo saqué de aquí. Es el número que está multiplicando. O sea, este es el valor que multiplica. O sea, acá podríamos poner. Vamos a poner. Una. El A sería. ¿Sí? Y este menos 1 queda ahí. ¿Sí? Si más no recuerdo, vamos a ver un poco acá. Por ejemplo, a ver. Estos dos números se tienen que sumar. Por ejemplo, 6 más 5, ¿cuánto da? 11. 11. ¿Cuánto tengo que restar? ¿Y si le resto 1? 10. ¿Sí? Bueno. Entonces nosotros tenemos que pensar ahí qué valor nos falta. El menos 1 va fijo. Siempre le vamos a restar menos 1. El 10 también es fijo. Así que está bien. Ahora hay que ver qué valores ponemos aquí. ¿Sí? Que sumando y restando me den el valor final. ¿Sí? Por ejemplo. Yo quiero como valor final. Quiero. Hagamos la formulita. Quiero generar. ¿Cómo decía acá? Un 10 pongamos. Probemos. Un 10. Quiero generar un 10. Rufa me dijo que siempre le tengo que restar menos 1. Así que eso sí va. Ahora. ¿Qué números tengo que sumar? El A es este, ¿no? El que va multiplicando. Y acá lo vamos a poner B. Para que vaya sumando ahí. ¿Se entiende? Estos dos números son los que van acá. ¿Sí? ¿Qué números sumando? Y restándole 1 me da 10. ¿Cuánto es? 6 y 5. ¿Ah? 6 y 5. ¿El 6? 4 y 5. 4 y 5. Sí. Pero no es así. Pone cualquier número. Ya le explico. A ver. Si no me equivoco. A ver. Veamos la otra formulita. Veamos. Está. Vamos a ver. Entre un rango de números. Valor final. Acá miren. Entre 5 y 10 dice. 5 y 10. No le vamos a leer eso. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es el 5? Este que yo le había puesto B. Es el valor inicial. O sea, ¿desde dónde quiere el rango? ¿Sí? B, I. B, I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Desde dónde? Entonces, supongamos que queremos un rango entre 5 y 10. Reemplacemos la formulita de vuelta. Tomemos esta. Ahí. ¿Valor final cuánto sería? 10. ¿Valor inicial a dónde va a empezar? 5. Bien. Ahora sí podemos sacar. ¿Cuánto vale A? Y si no, despejen. Este 5 pasa restando. Y te pasa sumando. Es lo mismo. Pasaría 4. Menos 4. Sería A igual a 6. ¿Se entiende? Háganle el pase nada más. Pasen esto restando. Y esto sumando al otro miembro. Y queda 6. Por eso A es igual a 6. De ahí saco que A me da un valor de 6. ¿Se entiende? No es que pongamos así dos numeritos. Solamente que respetemos A. Este es un rango de números. Usen esta formulita ahí. ¿Sí? Valor inicial. Valor final. Y busquen el valor de A. Ese A es el que tiene que poner aquí. ¿Se entiende? Bueno. Vamos a probar si es cierto o no. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Guardemos. Y ejecutemos la aplicación. Bueno. Acá. Porque esto no está comentado. Guardemos. Ejecutemos. ¿Qué me va a faltar? A, B, I. B, I. ¿Qué era? 5. Bueno. Ahí por eso va el 5. Ejecutemos la aplicación. Y ahí tenemos rango de números. Miren ahí. 5, 6, 9 hasta el 10. Vamos a probar de vuelta. 5, 6. No viene ninguno fuera del rango, ¿no? No, ¿no? Está bien. Está bien. Hasta el 10, miren. Lo incluye, ¿no? Al 10, ¿no? ¿Sí? Lo incluye. El 5 lo incluye también, mira. Porque es entre un rango de valores. Entre. O sea, incluye principio, final y todos los valores entre medio. ¿Se entiende? Pero son todos aleatorios. Entonces, en el parcial. Si yo te digo, generame números entre 20 y 30. Bueno. Hay que calcularlo. Hagamos lo mismo. A ver, lo calculemos, si quieran. Podemos ver un rango de números. ¿De cuánto quieran? Puede ser de 3 a... ¿De 3 a cuánto? No tan grande. 7. ¿3 a 7? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ponemos 7. 3 a 7. Entonces, el profe me dio esta formulita. Yo la noto y digo, ah, ¿ves cómo era? Entonces, el valor final es 7, ¿no? El BI sería 3. Listo. ¿Cómo sería esto? 3 menos 1. 2 positivo. Paso allá restando, sería... 5. Entonces, el valor de A tiene que ser 5. Entonces, acá ponemos 5. El valor de A, ponemos 5. ¿Y en el otro qué era? 3. Vamos a probar así. Si no da un número, vamos a ver. Tenemos números entre 3 y 7. Ahí está, mirá. ¿Ven? Ahí salió el 7 recién, salió el 3, está perfecto. Bueno, respeten esa formulita. Ahí se las dejo y, bueno. Vean cómo le cambian, ¿no? Solamente cambia eso. Y ya está. Tenemos números entre un rato. Mirá si tocan ese parcial. Bueno, veamos otro. Bueno, también se puede generar números entre A y B de esta forma. O siguiendo esta formulita. Este sería un poquito más. Vamos a probar. Vamos a dejar por acá. Y ahí peguemos esto. Y esto sería lo mismo. Poner acá, multiplicado. Y peguemos la formulita ahí. ¿Sí? Si no me equivoco, es la misma. Bien. Es fácil. Como me dijiste hace rato, entre 3 y otro número, otro frango. ¿De qué valor es quien? No, tampoco 7 y 4. Tiene que ser menor o mayor, digamos. Sí, porque si no la formulita ya se rompe, digamos. Pongamos 5 y... 5 y 9. O uno más bajito, 2 y 9. No, pongamos 10 y 25. Entonces me dice, ¿quién sería A? Sería este. Lo veamos. A es el valor inicial de 10 y B es el 15, el más alto. Así que... Por eso digo que A es este y B es este. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. ¿Dónde dice A? ¿Qué reemplazo? Por 10. Reemplazamos. Vamos acá con 10. Y B sería... 25, valor final. Y chao. Listo. Tienen números entre ese rango de valores. Entre 10 y 25. ¿Vieron? Copien bien la formulita. No es que peguen en cualquier lado. ¿Vieron dónde pegó el profe? Después del por y antes del paréntesis. Si después, bueno, la pusieron en cualquier lado de esto, bueno. Se va a romper y bueno, no va a dar lo que esperan. Sigamos. Vamos a ver. ¿Se entendió hasta ahí, no? ¿Estamos bien? Sí, está fácil. No es tanta línea. Lo único que se genera diferente es el número aleatorio. Antes lo pedían por consola. Antes lo escribían ustedes. Ahora se genera aleatoriamente. O sea, el sistema lo genera. ¿Estamos de acuerdo? Es como el telekino, ¿viste? Entonces, genera un número, puede hacer una tombra. Genera el número. ¿Sí? Y ustedes le dan el rango. Che, quiero entre este rango de valores. O podría un programa también ese de una lota, ¿viste? Van saliendo los números y... Bien, vamos a esto. En la clase random. Lo vamos a hacer en otro. Vamos a ver aquí. Esto lo voy a poner acá. Clase 2, vamos a ver. Bueno, en la clase random, estamos hablando siempre de clases. Ya vamos a ver más adelante que es una clase. Mat también es una clase. Ya lo vamos a entender más adelante. ¿Sí? Ya más adelante. Ahora no. Solo tengan en cuenta que es una pelotita, algo redondo en una clase. Entonces, mat es una pelotita. Random también es una pelotita. Que de ahí salen cosas, digamos. Es un huevito de páscoa, vamos a ver. ¿Vieron que adentro salen los dulces? Bueno, así son estos. El mat, el random son como huevitos. Siempre que hable de clases es como un huevito que adentro hay cosas para sacar. Bueno. Para usar random dice que tenemos que poner random, una variable, igual a new, este operador new para crear una clase. Más adelante lo van a entender también, porque va new, ahora no. Porque si no, vamos a entrar en otro tema. Sí, ya lo voy a explicar. El escáner también tiene new. Bueno, ya lo voy a explicar más adelante, ustedes solo lo van a entender. ¿Sí? Sigamos igual en el curso bien. New random. Vamos a ver. Entonces me dice, bueno, che, para crear un random tengo que escribir. Es otra forma de crear. Control espacio viene de Java útil. Y este lo vamos a llamar RD o el nombre que quieran. O no sé, aleatorio. El nombre que quieran ustedes. ¿Sí? O generador, no sé. Como quieran. Ahí. New random. Perfecto. Y ahí está. Elegimos. ¿Ven? Se agrega aquí, diferente del otro, de math, este sí incorpora un import. Dice que está en la carpeta útil, sí, y se llama random. Lo que vamos a usar. Como el escáner, ¿vieron? ¿El escáner cómo tenía? Bien, perfecto. Tenemos el generador. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Entonces, dice que esa variable, RD.nextin, y bueno, tiene un método nextin, que le pasamos un dato y otro dato y general. Miren, usamos el método nextin, que le pasa una variable entera. Vos tenés que pasarle un número al método para que funcione. ¿Vieron? Siempre estamos hablando de método, ¿no? Método next, método random, que hablamos hace rato. Todos métodos, ¿verdad? Casi. 100%, 90% método. Sí, bien. Usemos este método, hay que pasarle un número entero. Y esto te devuelve un valor entre 0 y n, excluido el n. Ah, bien, excluido el n. Vamos a ver. Yo le voy a poner g, le pongamos. Vale, va a ver, ahí está. Entonces está g, punto. Nextin, tiene un método nextin, que genera un número entero. Ahí está int. Y este tiene ahí, tiene que pasarle un número entero. Este recibe un parámetro, este vamos a ver. Miren. A ver. Primero veamos un pochito, a ver. Primero quiero ver esto. A ver. ¿Qué pasa si yo hago un siso de esa g, punto, y uso el método? A ver. No, no está el método. No, no está random. No, el next. El next solito, a ver. Nextin. Dice, retorna, tatatata, valores generados, una secuencia generada, tatatata, desde un valor entero, tatatata, redondeado, le pones sin valor. Veamos qué pasa con ese método, ¿no? Nextin. Bueno, te genera cualquier cosa, ¿no? Miren ese número. Este genera el método, sin parámetro. El otro que yo quiero usar es g, punto, nextin. Es el mismo, pero hay que pasarle un valor entero. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo 6. Pongo 6. Entonces te va a generar. Después le pasás el entero y te genera 0 hasta 6. O sea, el 6 no va. No digo hasta. Sería menor a 6. Sí, el 6 no iría. Pero son valores enteros. Se llaman nextin. Entonces te devuelvo un entero y este lo va a decir. Se va a llamar número. A ver, ¿a quién vamos a imprimir? A número. Veamos lo que se generó. Sería la variable número. Y ejecutemos la aplicación. Está bien. Sigamos. Ejecutemos. 0, 0. Bien, entre 0 y el 6 excluido, ¿no? 6. Nunca. Lo vamos a hacer un for para generar más número. Así vemos más bien. Mejor. Ahí está. Esto va a empezar en 1. Lo hagamos hasta 4. Sí. En 20 hasta 4. Y acá ejecutemos la aplicación. Vamos a dar 4 giros y adentro generar 4. Por cada giro un número. ¿Sí? Aleatorio. Perfecto. Ahí está. Bien. Bien. Dentro de todo está dando bien, ¿no? Los números. Excluido el 6. Si le sumas 1, a ver qué pasa. Excluido. Vamos a ver qué pasa si le sumo 1. Ahí. Si esto, yo sé que me va a dar, como es número entero, sería desde 0 hasta 6. O sea, sería de 0. Vamos 0. ¿A dónde? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero qué pasa si le digo, che, yo quiero generar números desde 0 hasta el propio número ese. Entonces, nosotros tendremos que sumarle a ese resultado un 1 más 1. A este resultado que me da el método. Más 1. Y ya está. Entonces, veamos, a ver si nos da el dichoso 6. Pero cambia también. Ponle que te dio el valor más bajo, 0. Si le sumaste 1, ¿cuál es el valor más bajo entonces? Con esta formulita. Así. ¿Se entiende? Estos son los valores sin poner el más 1. Sin poner eso. El valor más mínimo es 0. Pero si le sumas 1 al resultado, daría 1. ¿Este cuánto daría? 2. 2. Este daría 3, este daría 4, este daría 5 y este daría defecto 6. Entonces, no te está generando valores entre 0 y menores a 6. Te está generando un número entre 1 y 6. Vamos a ver. Por eso van a ver un 1 y no van a ver el 0. Miren. Ahí está el 1, ¿ves? Pero el 0 no lo ven. ¿Se entiende? Es por eso, no es que se pone más 1 por poner, sino que al resultado están sumando algo. ¿Se entiende? Entonces, si ponen de esta manera, es un rango entre 1 y el propio número que ponen aquí. ¿Se entiende? Ahí, agregando ese más 1. Bien. No es tan difícil, ¿no? Está ahí. Bien. Vamos a ver otra cosa. Lo que me interesa también es A y B. O sea, generar número entre un rango como lo hicimos con Matt Random hace rato. ¿Cómo sería ese caso? Bueno, hay que hacer una pequeña fórmula. Bueno, acá ya se la escribí. Así que vamos a usarla. Ahí. Por ejemplo, entre 25 y 75. Valor bajo y valor más alto. Bueno. B, vamos, gente. Yo acá el next. Miren, este next. Le vamos a copiar la formulita. Ahí está. Next, paréntesis, paréntesis. Y ahí va una formulita. Más. Este es como si fuera el más 1. ¿Sí? Ahí. Pónganle que yo quiero generar números entre 3 y 10. No sé. Y 20. Ahí está. 3 y 20. ¿Cuál es A? Este. B es este. Bueno, reemplacen. Así no creo que sea tan difícil reemplazar. 3, 3, 20. ¿Listo? Ahí da, ¿no? Sí. Ahí tenemos números. Miren. El 4, miren. Bajita. 4, 4. Bueno, ya va seguro que va a salir algo. El 3, miren. ¿Vieron? Bueno. Se dan cuenta que es para generar números dentro de un rango de valores. Vamos a ver el otro. Bueno, no es tan difícil, ¿no? Hay que practicarla nomás y poner la formula y ya genera los números. Vamos a ver en lo siguiente. Next doble. Nos queda este y después esta. A ver. Miren. Next doble. El next doble te genera números entre 0 y 1.0. Es parecido al math random. Lo vamos a hacer en otro. Bueno, vamos a copiar lo mismo acá. Lo que tenemos aquí. Lo vamos a pegar acá. Péngalo ahí. En el otro main. Ahí está. Tengo el random. Yo voy a generar. Bueno, como este dice el método next doble. ¿Qué va a doble? Next doble. Un doble, seguro. Sería un doble. Y le voy a llamar que se llame el número. De esa g. No voy a llamar a next scene. Porque eso genera un número entero. Voy a llamar al next doble. El next doble vamos a ver que genera. Hacemos un siso. Y ponemos el número. Ahí está. Perfecto. Bien. Ahí está. Miren. Número. 0.9. Creo que nunca. A ver. Veamos. Si llega salió un 1. No. No creo que salga el 1. ¿Sí? No creo que salga el 1. Pero bueno. Genera números entre 0 y 1.0. Esto revísenlo bien a veces genera. Pero se me hace que sí. Sí se genera ahí. Mira. Entre. Between. Entre 0.0 y 1.1. Entre quiere decir que incluya el valor inicial y el valor final. Siempre que digan entre. ¿Sí? O hasta incluya el valor final. Pero antes digo. Hay feriado hasta el viernes. El viernes también incluye también. Hay feriado también. ¿Se entiende? Entre. Incluye. Hay feriado desde el lunes hasta el miércoles. Entre lunes y miércoles. Entonces sería lunes, martes y miércoles. ¿Se entiende? Bueno. Next doble genera entre 0. Si está bien esto. 0 y 1.0. Pero números. Do. Tenemos otro método de random. Que es el next boolean. El next boolean es fácil. No. No genera números. Aleatorios. Aquí vamos a poner. Entre que no números. Sino que. Un boolean te genera. Así que vamos a guardar una variable boolean. Le vamos a poner. Resultado. No sé. Con el nombre que deseen. G.next boolean. Ahí está. Vamos a ver. Qué nos dio. ¿Sí? Resultado. Vamos ahí. Y ejecutamos la aplicación. True. Falso. Falso. Llevada falso. Ahí está bien. Este puede ser. Como tirar la moneda. ¿Viste? Tirar la moneda. A ver qué sale. Pónganle que pasa una persona. En un do while. Y tira la moneda. ¿Sí? Si dio true. Ganó. Si dio falso. Perdió. O podrían hacer. También en el parcial. Podría hacer. Sí. Mira. Hacer que los usuarios tiren números de un dado. Del 1 al 6. Si sacan un número par. Ganan. Y si sacan un número impar. No ganan. Entre 1 y 6. Porque el dado tiene que estar 6. Que no es 6 caro. Bueno. Ahí lo podríamos usar para un ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? O si no. Tirar la moneda. True o false. Si ustedes quieren hacerlo un poco más bonito. Podríamos poner un if. Y decir. Bueno. Si el resultado es. True. ¿Qué pasa? Ganó. Y si no es false. Perdió. Ciso. Perdió. Perfecto. Ejecutamos. Y vamos a ver. Ganó. Perdió. Ganó. Perdió. Perdió. Ganó. Bueno. Se dan cuenta ahí, ¿no? Cambié el resultado que me dio por un ganó o perdió. Bueno. Cuando una variable es boolean y lo ponen dentro de un if. Y si acá yo puse igual a true, ¿no? Pero si la variable es boolean. Boolean. Y lo ponen así solito y están diciendo. Es true. Así. Da lo mismo. ¿Sí? Mirá. ¿Ves? Las boolean, ¿no? Lo que son boolean. Si lo ponen solito ya da por hecho que es. Están preguntando si es true. Ahora si lo ponen así negado. ¿Qué están preguntando? ¿Es falso? ¿Sí? O sea, no es true. ¿Se entiende? Pueden usar eso, ¿no? Pero bueno. Si lo quieren usar, está bien. Ahora. Bueno, nos queda un poco. Bueno. Como en la clase mat. Teníamos el método random. También tiene varias operaciones. Mádios métodos. Uno max y min. El max devuelve el máximo y mínimo entre dos números. No confundan este con el máximo y mínimo que nosotros hacemos. Que ingresan varios números y analizamos quién es el máximo. Este no. Te compara entre dos números. O sea, cuando le pasa 5 y 8 te dice que el mayor es el 8. ¿Se entiende? Este no lo podemos probar. A ver. Después tenemos otra. Como sacar el absoluto, el número absoluto, una potencia o una raíz cuadrada. Vamos a probar eso. Vamos a probar. Random. Vamos a copiar uno de estos. El 6. Aquí. Y lo vamos a copiar. Bueno. El mat. Si se acuerdan, antes teníamos el mat.rand. Primero hay que hacer control espacio. Ahí está. Javalanche.random. Eso generaba un número aleatorio, ¿no? Ahora me dice que hay otro método que es el max. Y elegimos esto. Bueno. Acá dice que puedes pasarle dos enteros. O puedes pasarle dos dobles. O dos float, que también son dobles. Otro tipo de datos es float. ¿Sí? O long, que es un entero más largo. Pero bueno. In y doble usemos. ¿Sí? Doble. Cualquiera de los dos. O sea, este es para el número entero. Compara dos números enteros. Y este comparas a números con com. Usemos el más amplio. No va a haber ningún problema. Más doble. Si yo quiero comparar cuál es el máximo entre 5 y 8, ¿quién es el máximo? A ver. Tiene que ser 8, ¿quién no? Ah, bien. El max que devuelve. Devuelve un entero. O sea, si este es un entero, bueno. Te dice quién es el máximo entre esos dos. Sería in resultado. ¿De dónde saco que devuelve un entero? Acá, fíjense. O si no, cuando lo llaman. Dos puntos devuelve un int. Si usan el otro, devuelve un doble. O sea, eso va a depender. ¿Vieron que acá me dice? Mirá. Me marca acá arriba in. In marca ahí. Porque yo estoy poniendo dos valores enteros. Pongo 3 y 5. ¿Sí? Entonces va a dar un valor entero, obviamente. Hacemos un inciso y pongamos resultado. Ahí está. Ejecutemos y ahí tenemos. Cerramos este y este. ¿Vieron? El máximo del 5. ¿Qué pasa si usamos buenos valores decimales? Sería 3. 39.3 y 5. A ver si ahí nos toma. Bueno, acá está mal porque esta variable ya no es. ¿Este con coma? ¿Sí, no? Entonces este más te va a devolver un número con coma. Así que sería la propiedad que sea doble. Por eso daba el error. Ahí está. Me dice que el máximo es. ¿Cómo es el mínimo? Mil. Pero entre dos números. Sí, muy limitado. Son dos números nada más. Después que tenemos el absoluto. Vamos acá el absoluto. El absoluto devuelve un número entero. Absoluto. El número absoluto de un número. Por ejemplo, mat. Punto. Absoluto. Absoluto. Es generalmente un número absoluto de 5. ¿Cuánto es? Matemática. ¿Cuál es el número absoluto de 5? 5. De menos 5. 5. Bien. O sea, el absoluto te saca solamente el valor sin el signo de ohm. ¿Sí? Bien. Eso se puede usar en matemática. El po. ¿Qué tal si quieren hacer una potencia? Por ejemplo, mat.po. Miren. Dice que recibe 2 doble y devuelve un doble. Entonces acá, base 2 elevada a la 3. Por ejemplo. 2 elevada a la 3. ¿Cuánto da 2 elevada a la 3? 8 que no. Doble. Este lo vamos a poner en potencia. E imprimir la potencia. Sería un CISO. E imprimir la variable en potencia. Sería 2. Este es base. Y este es el exponente. ¿Sí? ¿Cómo es raíz cuadrada? Raíz cuadrada es mat.sqrt. Y manda en un valor. Este saca la raíz cuadrada nada más. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto es? 4. Porque 4 por 4 es 16. Este también da un doble. Este es raíz. ¿Esta la saca cuadrática? Sí, este saca cuadrática. Pero hay que buscar así. Se me hace que en... A ver. No. Mat.po. Veamos. Siempre tienen que investigar ahí en mat. A ver qué tiene. Punto. Sq. Acá hay un montón. Signal de un número. El signo de un número. Sqrt. Subextra. Bueno, tiene un montón. Pero hasta ahí, mira. Arco coseno. Arco seno. Sí, es en matemática. ¿Sí? Pero bueno, no voy a entrar tanto en matemática. No tengo matemática. No hay clase en matemática. ¿Sí? Por eso por lo menos la raíz cuadrada sabe. Raíz cúbica. Búsquenla en internet. En Google Earth. Vamos a sacar las raíces cúbicas en Java. Chao. ¿Sí? La saca. Ve ahí y está. 8 de la potencia y la raíz cuadrada de 16 es 4. Perfecto. ¿Se entiende ahí? Bueno, ya saben un poco usar más, un poco mat. Mat. La clase mat. Tiene operaciones matemáticas. ¿Sí? Que se pueden usar donde ustedes quieran, ¿no? Esto lo podrían usar en un cálculo, en un for, dentro de un for, que se genere la potencia. Y bueno, tomar el resultado, como lo estamos haciendo aquí. ¿El random también? Sí. Lo podemos usar. Y tenemos varias formas de usar el random. Bien. Con eso termino esta parte. ¿Sí? De random. No es tan difícil el random. No es tan difícil el random.